Te presentamos el nuevo punto de venta de NationalSoft, NSPOS. Accedemos a nuestro punto de venta en nuestro dispositivo móvil de NSPOS. Capturamos un producto a nuestra cuenta y damos clic sobre el mismo. Podemos elegir entre un monto o un porcentaje. En este caso, elegiremos un porcentaje, del 15% de descuento. Damos clic en aceptar y ahora se ha actualizado el monto total. Vemos arriba del total la leyenda del descuento del 15% y el total por ese descuento. Pagamos la cuenta y finalizamos la venta. Ahora veamos un descuento general. Para ello, capturamos varios productos en nuestra cuenta. Recuerda que también puedes elegir entre eliminar cada uno de ellos si por error te equivocas al momento de capturar. Para ello, únicamente desliza tu dedo en el producto que quieres eliminar del lado izquierdo. Ahora veamos cómo aplicar un descuento general a toda una cuenta. Para ello, vamos a capturar algunos vestidos. El total es por $980 pesos. Daremos clic ahora en el ícono de porcentaje que se encuentra arriba de los productos. Aplicaremos un 20% de descuento y la leyenda de descuento 20% aparecerá arriba del total, especificando el nuevo monto de $784. Pagamos la cuenta y listo. Visita nuestro portal web para más beneficios de NSPost. Y descarga la versión free en Play Store. ¡Gracias! ¡Gracias!